Lamentablemente tengo que regresar a los videos de físico-culturismo que ya tenía planeado volver a subir con una mala noticia Gustavo Badell falleció el día de hoy con 50 años de edad Gustavo Badell fue reconocido por haber quedado tercero en un Mister Olimpia solo atrás de dos de los mejores culturistas de la historia, Jake Coulter y Ronnie Coleman También en aquel Mister Olimpia Gustavo Badell ganó la rutina llamada la Challenge Round, la ronda de reto donde podías retar a otros culturistas a competir en ciertas poses y venció aquella noche a Ronnie Coleman La verdad es una lástima la pérdida de Gustavo Badell Si no estoy mal, estuvo hace poco también por mi país Gustavo Badell haciendo una conferencia Lamentablemente no puedo asistir, ahora es algo de lo cual me voy a arrepentir muchísimo Y pues esto, una pérdida más en el mundo del culturismo Lastimosamente, sí que descanse en paz Gustavo Badell Uno de los más grandes exponentes del culturismo que ha arrojado América Latina Así que eso sería todo y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!